Comunicado final de la Asamblea Provincial de Ecologistas en Nación, Sevilla. Nos hemos reunido en Marchena para celebrar la Asamblea Provincial de Ecologistas en Nación de la Federación de Sevilla en la sede de nuestra asociación, El Taller Verde, que pertenece a dicha federación desde el año 1999. Han asistido los grupos de Jaedilla de Araal, Algabás de la Algaba, Gaia de Morón de la Frontera, Solano del Viso del Alcor, el Grupo de la Sierra Norte de Sevilla y Ecologistas en Nación de Sevilla-Ciudad. Además de tratar los puntos establecidos en el orden del día, los cuales se han informado, debatido y aprobado, nuestra asociación ha querido compartir con los asistentes nuestra preocupación y compromiso con un tema de máxima inquietud y actualidad, como es la contaminación electromagnética y la salud de las personas y que queremos transmitir a la ciudadanía de Marchena. Según muchas investigaciones, la legislación española es muy permisiva con los niveles de contaminación eléctrica y magnética y está muy alejada del principio de precaución. La población en general está preocupada por los problemas ocasionados por las líneas de alta tensión, los grandes transformadores o las antenas de telefonía, así como con la cantidad de aparatos domésticos y cotidianos, los móviles, microondas, teléfonos inalámbricos, wifi, aparatos que nos están radiando en mayor o menor proporción que las grandes instalaciones. Nuestra asociación, el Taller Verde, se hace eco de las denuncias que la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética expone ante la opinión pública por la falta de seguridad de las conexiones móviles e inalámbricas, utilizadas cada vez más de manera intensa y masivamente para acceder a Internet. Desde el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Agencia Europea de Medio Ambiente se ha transmitido a los 27 Estados miembros de la Unión Europea la necesidad urgente de poner en marcha medidas precautorias para proteger a la población de este factor de riesgo. La Organización Mundial de la Salud clasificó el 31 de mayo de 2011 los campos electromagnéticos de la radiofrecuencia como posible cancerígeno en los humanos. El Consejo de Europa aprobó el 27 de mayo de 2011 la Resolución 1815 instando a adoptar de inmediato medidas necesarias y oportunas para reducir la exposición de las personas a todo tipo de radiaciones electromagnéticas. Existen abundantes estudios científicos independientes que señalan inequívocamente que los niveles de contaminación electromagnética a los que estamos expuestos hoy en la población son inaceptables y suponen un riesgo grave para la salud. Esto se fundamenta en el informe Bionatip Report 2012 acerca de las pruebas científicas que los efectos que tienen sobre la salud por la exposición de las radiaciones electromagnéticas documento más importante hasta el momento según el Parlamento Europeo basado en la revisión de más de 3.800 trabajos científicos el cual afirma que no se puede contar con ninguna seguridad respecto a la exposición crónica o a las radiaciones inalámbricas como las de telefonía móvil, teléfonos inalámbricos y wifi. También advierte de la imperiosa necesidad de rebajar drásticamente los límites de radiación actuales los cuales no protegen a la población por ser obsoletos y estar erróneamente fundamentados además de los avisos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Por eso, solicitamos desde aquí a nuestros representantes políticos del Ayuntamiento de Marchena las siguientes medidas Impedir la instalación de infraestructuras de antenas, estaciones, bases y otros equipos de radiocomunicación de similares características en un radio de 300 metros a edificios y viviendas y especialmente en guarderías, centros de enseñanza, centros de salud, parques públicos y residencias de mayores. Es decir, los edificios definidos como espacios sensibles en el artículo 33F de la Orden Ministerial del 11 de enero de 2002 del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Establecer los valores de inmisión por debajo de 0,003 microvatios por centímetro cuadrado de densidad de potencia tal y como han recomendado los organismos y conferencias internacionales. La instalación es encubierta, fachada, en zonas de vivienda, unifamiliares, mástiles y sobreconstrucciones o elementos integrantes del mobiliario público además de las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto visual y establecer los valores de inmisión por debajo de 0,003 microvatios por centímetro cuadrado de densidad de potencia. Instalar un sistema de control en tiempo real de las inmisiones de campos electromagnéticos que se registren en el término municipal de Marchena siendo de información pública. Nos parece importante aclarar que abogamos por un uso responsable de los servicios que nos brinda esta tecnología y que no estamos en contra de ella ni del uso de teléfonos móviles. Simplemente debido a los posibles efectos adversos sobre la salud humana, paisajísticos y medioambientales solicitamos que las antenas se instalen en la periferia del pueblo a medida que es técnicamente posible asegurando una cobertura adecuada de la señal aunque más cara para las empresas implicadas. Desde aquí queremos sumarnos a los grupos y plataformas vecinales que ya están trabajando en la información a la ciudadanía de los riesgos de la contaminación electromagnética y demandamos la aplicación de las recomendaciones proteccionistas de salud pública y medioambiente de instituciones europeas como la Agencia Europea de Medio Ambiente el Parlamento Europeo y las Asambleas Parlamentarias del Consejo de Europa aprobadas con amplios consensos parlamentarios. Nuestra asociación, el Taller Verde, ha realizado un estudio censal de antenas de diferentes funcionalidades y finalidades instaladas en el casco urbano de Marchena que podrían constituir riesgos para la salud de las personas. En total, hemos localizado 16 torres de comunicaciones de ellas, 4 son de telefonía móvil 10 son emisoras Wi-Fi 1 es de radio FM y 3 lo son de televisión Y para concluir, queremos recordar una vez más la Ley General de Salud Pública 33-2011 que establece el principio de precaución principio que deberían tener en Marchena todas las Administraciones en las cuales deberían primar la salud de los ciudadanos frente a intereses económicos. En Marchena, 6 de junio de 2015.